Hey que onda a todos y bienvenidos a este nuevo y excitante video tutorial y en esta ocasión les voy a estar mostrando como pueden grabar juegos, gameplay de sus computadoras o juegos de computadoras más bien dicho ahora esta es una versión rápida de este video tutorial, si quieren ver la versión más larga que tiene más explicación simplemente vayan a la descripción del video y ahí va a estar un link a esa versión más larga que dura 15 minutos voy a intentar que este video dure a lo máximo 6-7 minutos, así que aquí vamos a empezar y este es el juego que vamos a estar grabando en esta ocasión, se llama Amnesia y también en la descripción del video les voy a dejar un link a un ejemplo de gameplay grabado con este método para que vean que les da una excelente calidad de video ahora el programa que vamos a estar utilizando se llama The X-Story o The X-Story si quieren hacer su acentito mamón y es un programa simplemente mil veces superior a lo que es el Fraps ahora aquí tiene un montón de opciones pero vamos a estar yendo sobre las opciones más importantes la primera opción es el lugar donde quieres grabar tus videos o el lugar a donde quieres que se guarden tus videos grabados aquí simplemente puedes dar clic a este botón y eliges la carpeta donde quieres grabar tus videos ahora aquí en los hotkeys que son las teclas de tu teclado obviamente puedes elegir cual tecla quieres usar para empezar a grabar tus videos simplemente dando clic y después presionando la tecla ahora aquí en las opciones de video es donde tenemos un montón más de opciones que no tiene el Fraps y vamos a empezar por lo que son los codecs por defecto viene utilizando este codec que se llama The X-Story Video Codec es un buen codec pero utiliza un montón de espacio uno que les recomiendo es el H.264 va a haber un link en la descripción del video para descargar este codec que es un codec excelente les da una excelente calidad de video además de que el video no va a pesar tanto en una prueba que hice un video de 8 minutos en alta definición me dio como resultado 350 megabytes de peso utilizando este video codec el único problema que tengo con este video codec es de que no es compatible con mi editor de video que es el premiere pro pero si ustedes utilizan otro editor de video pueden experimentar con este codec ahora el que yo les recomiendo es este que se llama que se llama lagarit luz les codec este codec si grabas en alta definición 720p por cada minuto de video que grabes te va a resultar en un gigabyte en tu disco duro así que aquí en las opciones yo utilizo multi trading y doy clic en ok si utilizan el H.264 y les laggea simplemente donde dice preset lo cambian de medium a ultra fast ahora aquí nos vamos a ir a los fotogramas por segundo y yo recomiendo que utilicen 30 pueden utilizar 60 pero eso va a gastarles más recursos en su computadora ahora aquí en scaling si quieren si quieren grabar a la misma resolución a la que están jugando pues esta configuración la dejan por defecto yo en mi caso utiliza usualmente grabo en HD o sea que puede estar jugando en la más alta resolución que yo pueda en mi computadora en pantalla completa pero mi video se está grabando en una diferente resolución lo cual simplemente resulta bastante conveniente en mi caso aquí ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran yo grabo a 280 x 720p ahora aquí en el audio el audio que viene por defecto o la configuración que viene por defecto va a grabar lo que es el sonido de su juego pero ustedes pueden agregar este más fuentes de sonido donde clic a este botoncito por ejemplo aquí cuando dan clic a ese botón de más les aparece otro número que es su segunda fuente de sonido aquí pueden elegir el dispositivo en este caso es mi micrófono para que aparte de que se grabe el sonido del juego también se grabe mi voz y aquí simplemente elijo el formato y ustedes pueden seguir agregando más fuentes de sonido simplemente dando clic a este botoncito como pueden ver tres cuatro cinco y en estas diferentes fuentes de sonido pues simplemente eligen el dispositivo a grabar que puede ser otro micrófono puede ser skype etcétera etcétera ahora aquí las demás configuraciones o las demás opciones las vamos a dejar como vienen por defecto yo no las toqué y ahora vamos a intentar grabar este juego llamado apnecia ahora aquí lo voy a iniciar y en cuanto se inicie voy a presionar la tecla F1 que es la tecla que utilizo para grabar ahora aquí pueden ver que hay dos numeritos en la esquina el primer numerito me indica los fotogramas por segundo a los cuales está corriendo el juego y el segundo numerito indica los fotogramas por segundo que se están grabando en el vídeo o los fotogramas por segundo del vídeo así que en este caso este yo como mi vídeo se está grabando a 30 fotogramas por segundo pues pueden ver que el segundo número constantemente cambia entre 29 y 30 que es el número que yo quiero que se grabe mi cómo se dice el vídeo que estoy grabando y el primer número como ya lo mencioné es los fotogramas por segundo a los cuales a los cuales está corriendo el juego así que como pueden ver aquí estoy jugando este pequeño juego y todo lo que estoy haciendo en estos momentos se está grabando todo lo que estoy hablando también se está grabando así que eso es simplemente genial y para parar de grabar simplemente volvemos a presionar la tecla que configuramos para grabar y como pueden ver ahora el numerito ya cambió a verde eso significa que no estoy grabando y simplemente me está indicando los fotogramas por segundo a los cuales o en los cuales o la velocidad ya me confundí ahí que se está grabando el vídeo así que aquí simplemente voy a salirme y eso ha sido todo básicamente por este vídeo ya hemos grabado este pequeño juego ahora si voy a la carpeta donde lo grabé aquí ya lo pueden ver ustedes no lo van a poder escuchar e incluso miren esto el vídeo se me grabó a una resolución más grande de lo que yo lo había puesto a ver dejen aquí se checo mi configuración pueden ver que la configuración que quedó fue dos ochenta por siete veinte y el vídeo se grabó a esta resolución a pesar de que yo estaba jugando en una menor resolución como pueden ver ahí está todo lo que yo hice se grabó así que quedó perfecto y eso ha sido todo por este vídeo ya grabé mi pequeño gameplay y aquí si doy clic derecho y elijo la opción extraer audio extreme no sé cómo obtuve esta opción en mi computadora no sé si se instaló cuando instale este pequeño programa pero ahí tengo esa opción y pueden ver que me da dos archivos de vídeo el primer archivo contiene el audio del juego y el segundo archivo contiene mi voz así que una vez que yo edite este vídeo puedo simplemente hacer modificaciones específicas a cada parte del audio si quiero puedo agregarle efectos de sonido a mi voz y esas cosas así que eso ha sido todo por este vídeo y nos vemos hasta la próxima y